Ahora se vienen las cuotas para los celulares, que no sé, si alguno no ha cambiado el celular en los últimos dos años, ponele, y de repente vas a comprarte un celular, casi que te da un... es como el gol de Holanda, ¿no? Te da algo, te da algo cuando... Es como el gol de Holanda a los 110 minutos. Sí, cuando ves los precios decís, apa, ¿te acordás cuando no era tan difícil cambiar el celular? Claro, exactamente. Y que de hecho muchos lo cambiaban cada tanto, cada uno, dos años, tenían esa dinámica. Bueno, desde hace mucho tiempo los precios de los celulares subieron mucho en comparación con los sueldos, por supuesto, y por lo tanto lo que lanzan desde el gobierno es un nuevo plan que se conoce como el Ahora 10. Son 10 cuotas para 72 modelos de celulares de fabricación nacional de hasta 250.000 pesos o 245.000 pesos para ser más exactos, pero atención porque tienen una tasa de interés del 48%, con lo cual fíjate si en definitiva te conviene. A ver, al precio del celular le tenés que sumar ese interés y a partir de allí comienza la financiación en 10 cuotas. Así lo explicaba Sergio Massa, el ministro de Economía de la Argentina, que ayer decía esto. Para nosotros es muy importante lograr el objetivo de vender un millón de celulares por mes, entendiendo que de alguna manera es uno de los grandes productos de consumo masivo. Es muy muy importante que establezcamos un criterio de precios máximos hasta el 15 de marzo, como estamos estableciendo en este acuerdo, porque de alguna manera nos permite darle certidumbre a la gente cuando va a realizar una compra, ponerlo dentro del programa Ahora 12, porque nos aumenta el volumen de comercialización. Tener además un programa de crédito en 10 cuotas fijas con tasa subsidiaria al 48, digamos en aquellos productos que están, o en aquellas casas de consumo masivo que están dentro del programa Ahora 30, la idea es que el programa de 10 cuotas tenga cuotas fijas con tasa subsidiaria al 48%, que el programa Ahora 12 sirva además como incremento en el volumen de comercialización de teléfonos celulares. Estamos hablando de 70 modelos de teléfonos de distintos tipos y de todas las marcas, o de casi todas las marcas, que de alguna manera le dan la posibilidad de elegir productos que van desde 40 a 200 mil pesos o a 250 mil pesos y pagarlo de una manera mucho más cómoda. ¿Qué anotarán? Me pregunto yo. ¿Qué anotarán? Claro. Que están ahí presentes, que se supone que además ya tienen todo claro. Ya tienen, pero viste aparecen ahí. Porque son los representantes de esta industria en definitiva. A ver, algo que nos preguntaba el Seba hace un ratito, ¿sigue la hora 12 o en realidad vuelven los celulares a la hora 12? En algún momento se habían sacado de este programa, ahora los van a volver a incluir, pero no tienen esta tasa subsidiada que va a tener el Ahora 10 con el 48% de interés. Y también sigue la hora 30 con una tasa mucho más elevada, fíjate en definitiva, que es lo que te conviene si el Ahora 10, el Ahora 12 o el Ahora 30. Esto va a durar por los próximos 90 días, porque además, otro dato importante, es que lanzan este plan y durante los próximos 90 días los precios de los celulares van a estar congelados. Que en definitiva, esa era la noticia también de ayer, veremos cómo le va a este nuevo programa de consumo del Gobierno de la Nación. Muy bien. Gracias. Gracias.